Son las 7 de la mañana con 10 minutos, me empezaron a hidratar, ¿cierto? Las venas, todo, con el cateter, para que después venga la primera gran bomba molotov que le vamos a tirar, bomba nuclear, para que cachen con quién se metieron. Los planes de quimioterapia sí son estándar en el sentido de que es muy probable que un paciente que se atiende acá en Chile, en otro país, o en el servicio público, o en una clínica privada, van a recibir en su gran mayoría un tratamiento muy similar o casi el mismo. Hay una escritora norteamericana que se llama Ann Boyer y en su libro Desmorir dice que aceptar someterse a una quimioterapia es como elegir saltar de un edificio cuando alguien te está apuntando en la cabeza con una pistola. Esa frase me identificó, es decir, no hay salida. Mis células están protegidas, advertidas de lo que se viene, las buenas, para que no se protejan con escudos, con todo lo que tengan, los órganos. Todos, ya hice un llamado, una reunión a protegerse porque aquí comienza la primera batalla, la primera batalla de esta guerra donde voy a darlo absolutamente todo para matar al enemigo. Tenía que ir a internarme a la clínica, me iban a abrir, me iban a instalar el catéter y comenzaba de inmediato la quimioterapia muy agresiva. Y cuando me acosté, dormí bien. Y algo soñé, que me despierto y era una vikinga. Y me pongo a mí, terminado de vikinga. Tomarlo como, entre comillas, una fantasía y un juego y un desafío, tomando ficción como referente, me pareció súper válido. Ahora, cuesta entenderlo al resto. El resto, ver a alguien que se pinta o que juega, que está haciendo una lucha como vikinga, es raro. Pero también sube legítimo como parte del juego, en medio de esta situación que parece irreal. Traer la ficción y la irrealidad, entre comillas, sirve como una manera de enfrentarlo. Y creo que al final todo sirve. Yo me ponía tatuajes para cada quimioterapia. Iba de vikinga a ponerme la quimio y le da órdenes. Vamos, entonces estaba ahí en la camilla, con mi tatuaje, y llevaba audífono y empezaba. Vamos, ganglios, abran las compuertas. Está entrando el veneno. Células positivas, células sanas. Cúbranse. Y me creé un mundo de fantasía. Mi hija, la Matilda, tiene una imaginación increíble. Me hizo unos afiches, porque a ella le encantaba ver a su mamá. Escuchaba que estaba loca entera. Pero convertía en vikinga, en guerrera. Me lo creí. Ordené a mi mente a que creyera que era una guerrera, una vikinga. Una y media, faltan 30 minutos para que empiece. Desarmó una mascarilla y me hice mis trencitas, mis trencitas. Entonces, aquí estoy esperando y despidiéndome del pelo, que me importa. Y por ejemplo, vamos a conectar el antinauseoso, que se llama en SIR, y que es para las náuseas agudas y las náuseas a largo plazo. Nos asociaba mucho la alquimia con la náusea y vómitos. Los pacientes se vieron hospitalizados por los vómitos. Acaba de sonar la maquinita después de cuatro horas de quimioterapia. Me pasaron todas las drogas. Afortunadamente, fue más amable de lo que sospeché. Probablemente las molestias van a empezar después. Pero me voy tranquila, me voy súper contenta. Me emocioné antes, pero de la alegría de poder comenzar con el tratamiento ya en tierra derecha. Recién llegaba a la casa feliz. Oh, y siento como que ya partió esto ya, primer paso avanzado. Y además, que esta cosita allí que me estaba esperando, y está más vuelto loco que nadie. Y aunque no lo puedo tocar tanto, porque me dijeron que de lejito. Ya. Voy a avisarles a mis hijos ahora, que ya volví. Qué rico estar en la casa, qué rico estar en familia.